Bueno, buenos días, buenas tardes aquí en España. Soy Ana Vissiers, directora de alumnos de la Universidad Villanueva en Madrid. En el día de hoy represento a todos mis compañeros de Carrier Services y Alumni, que llevamos ya un tiempo trabajando con el fin de impulsar la empleabilidad de nuestros alumnos y antiguos alumnos. Estos diálogos son la continuación del Iberoamérica World Challenge Forum que realizamos hace unos meses y en el que participamos 12 universidades de 8 países. Y bueno, con mucha ilusión y sin dilatarme más, paso a presentar a nuestros invitados de hoy. Ángel Gómez Montoro, director de la sede de la Universidad de Navarra en Madrid desde 2016, anteriormente rector de la Universidad de Navarra desde 2005 hasta 2012. Ángel es catedrático de Derecho Constitucional. Y desde Nueva York se conecta a Sergio Ezama, Chief Talent Officer and CHRO Global de Funciones y Grupos en PepsiCo. En 2001 comienza su labor en Recursos Humanos en PepsiCo, tras unos años en Recursos Humanos en Ericsson y previamente en despacho de abogados. Comienza en PepsiCo como primero en España, después en Europa, adquiriendo cada vez más responsabilidad, hasta que en 2018 pasa a dirigir a nivel global el área de Recursos Humanos de PepsiCo, compañía con 275.000 empleados en 200 países. Sergio es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y en 2015 realiza un General Management Program en Harvard. Añadir antes de darles paso que al finalizar este diálogo entre Ángel y Sergio pasaremos a realizarles algunas preguntas que ya nos han llegado durante estos días previos y también aquellas que realicéis en directo en el apartado de preguntas y respuestas, no en el chat, en las de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias Ángel y Sergio por este tiempo que nos dedicáis, que sin duda alguna será de gran ayuda para todos los que hoy os estamos escuchando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti Ana. Gracias a Career Services de la Universidad de Navarra por invitarme a intervenir aquí, aunque no me dedico a esta cuestión directamente de los Recursos Humanos, pero desde luego me interesa muchísimo. Y gracias también a todas las universidades implicadas y sobre todo enhorabuena por esa atención que dedicáis y ese esfuerzo para que nuestros estudiantes estén en las mejores condiciones de acometer ese reto que es incorporarse al mundo de la empresa o cuando ya están allí poder mejorar sus salidas profesionales. Gracias, gracias sobre todo a Sergio, a Sergio Zama, es un lujo contar contigo Sergio. Gracias empezar un lunes en Nueva York por la mañana ya con esto, imagino que no es lo más fácil que uno tiene. Mi experiencia es que los lunes por la mañana se suelen ir complicando y la gente viene con ideas, suelo decir, después de haber descansado. Y gracias por estar con nosotros. Es una suerte para todas las personas que nos están escuchando. Ahora veía en el chat gente de todas partes, desde luego de Latinoamérica, a los que saludamos muy especialmente y también de España y de otros países. Decía que es una suerte contar con, yo te diría, en tu caso con dos cosas. Por una parte una experiencia muy dilatada en estos ámbitos y por otra parte que estás en un sitio, en una posición donde estás trabajando tanto sobre estas materias. Yo sé que el título de nuestra sesión es un título que dio o que ha dado el propio Sergio, espero que no nos cobre derechos de autor, de propiedad intelectual, esa no perder la H en el mundo de los recursos humanos, que tú decías en una entrevista. Y vamos a procurar que esto se centre efectivamente en eso. Aunque bueno, por supuesto, todo lo que se te ocurra que es interesante y que a lo mejor no soy capaz de yo de sacar, no dejes de decirlo, porque es más importante lo que nos puedas decir tú. Y se me ocurría para empezar, aparte de que nos digas ahora lo que quieras, pero tu propia trayectoria profesional. Tú has sido, podríamos llamar un recurso humano, esto siempre es una expresión muy rara, ¿no? Tú has sido también H, o sea, antes de dedicarte a cuidar a las H de los recursos humanos, tú tienes una trayectoria además desde 2001 en PepsiCo y me gustaría un poco que nos contaras tú también, ¿no? Cómo se puede, cómo has vivido tú desde el otro lado también y cómo, bueno, esa audacia que sin duda me imagino que has tenido y que te ha planteado muchos retos de flexibilidad, de experiencia global que a veces has dicho. Pero bueno, como diríamos hoy, salir de zonas de confort, de alfaltos, un poco al vacío, ¿no? Bueno, lo primero Ángel y Ana, muchas gracias por la invitación y casi por llevarse la contraria, no se me ocurre mejor manera de empezar la semana que charlar con todos vosotros. Reconociéndote que siendo licenciado en Derecho, cuando hablo con un catedrático de Derecho Constitucional, todavía me pongo un poco nervioso, ¿no? Te acuerdas de los exámenes orales de cuando estábamos en la universidad, pero bueno, más en serio, gracias, gracias otra vez por el espacio. Pues carrera, la carrera, lo primero que te diré es que, curiosamente ahora cuando miro atrás y hablo con la gente, todo el mundo te dice, oye, qué bien planificada tienes la carrera, ¿no? Qué bien lo has hecho. Y casi lo primero que les digo es, a mí me han ido llevando casi, ¿no? Durante muchos años, no es que planificas, sino que casi reaccionas, ¿no? Solamente teníamos una cosa muy clara, cuando mi mujer y yo nos casamos y empezamos a hablar de familia, teníamos muy claro que queríamos tener una aventura internacional para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Que vives el mundo, que conocís un poco lo que hay fuera. Y un poco con eso en la cabeza, con esa aventura profesional y personal, hemos ido tomando decisiones, ¿no? Abandonamos España hace ya 14 años, primer destino yendo a Ginebra, ¿no? Que es, bueno, relativamente cercano a casa, una ciudad muy cosmopolita, muy en el centro de Europa, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos hemos ido moviendo hacia esta parte del mundo en Estados Unidos, ¿no? En lo personal muy contentos, en lo profesional, más allá de donde he estado basado, lo que esta compañía nos da es operar en 200 países, ¿no? Y si te gusta la diversidad cultural, si intelectualmente te gusta el reto de diseñar cosas que luego se implementan de manera muy diferente, ¿no? Si comparas China con México, con Brasil, con Estados Unidos, con España, siempre hay un detalle cultural o legislativo o de negocio que hace que las cosas sean un poco diferentes, ¿no? Y eso te enriquece, te enriquece mucho porque te vuelve muy humilde, ¿no? Porque al final cuando operas en el mundo te das cuenta de que no sabes nada, ¿no? Y casi cada proyecto es empezar un poco de cero, ¿no? Y todo esto te mantiene muy vivo, muy alerta y no te da la sensación de estar en la misma compañía, ¿no? Es curioso, ¿no? Después de 20 años en Pépsico, como que te levantas o empiezas las semanas con ese hormigueo de a ver qué va a pasar, ¿no? Y eso yo creo que es muy gratificante. Fíjate, en la crisis anterior, que fue tan dura, yo creo que en todas partes, desde luego en España, y es verdad que mucha gente joven tuvo que salir al extranjero, y a veces se decía, ¿no? Qué pena, estamos perdiendo nuestro talento. Yo siempre dudaba, ¿no? O sea, que entiendo que quien tiene que salir porque no tiene alternativa y no querría salir es una desgracia, pero no sé cómo ves tú si efectivamente... Obviamente, también entiendo que cada uno hace sus opciones, ¿no? Pero no sé si es tanta desgracia o también es una... O sea, a lo mejor para España sí, sobre todo si la gente no me vuelve. Sí. Pero bueno, no sé cómo ves tú si lo ves tan malo, ¿no? El hecho de que el talento se mueva. Sí. Tú que has circulado tanto, ¿no? Es una elección muy personal. En el fondo, como decía mi abuela, ser na con gusto no pica, ¿no? Obviamente, cuando tienes una carrera internacional, más allá de lo bonito que tiene y de todo lo que aprendes y los sitios que conoces, hay una historia de sacrificio y de renuncia por detrás, ¿no? Estás lejos de tu familia, de tus amigos, seres queridos, ¿no? Hay veces que te pierdes cosas que no te gustaría perder, ¿no? Y eso, obviamente, es la parte que no se ve. Pero bueno, es una decisión muy personal y yo creo que hay que respetar. Es igual de respetable el que es de Madrid o de Bilbao o de Monterrey y quiere vivir, trabajar allí, que el que decide que durante un tiempo, pues bueno, quiere ver otras cosas. Es cierto que en Europa la movilidad, incluso en el mismo país, es mucho más pequeña que en otras partes del mundo y yo creo que cada vez será más necesaria. Espero también que con esto los países, la Unión Europea, también evolucionen para hacerlo más sencillo, ¿no? A veces no es fácil tener carreras internacionales, ¿no?, dependiendo de qué contextos. Pero bueno, otra vez, es una decisión muy, muy personal que tiene sus cosas buenas y también sus cosas no tan buenas. Oye, en este ámbito todavía de lo personal, aunque seguro que irán saliendo más cosas a lo largo del diálogo, ¿qué importante es, o qué importancia ha tenido en tu carrera el también encontrar a alguien que en su momento apueste por ti, te coloque, o a lo mejor no, a lo mejor dices, mira, a mí lo que me hizo crecer fue encontrarme a alguien que no me comprendía y que, ¿cuánto de eso ves tú? Yo creo que es todo. Tú puedes ser muy bueno, tú puedes ser muy trabajador, pero al final, también cuando eres joven eres un poco tonto, ¿no? Y sabes lo que sabes, ¿no? En el fondo, hace 20 años, yo qué sabía que iba a estar hoy charlando con vosotros desde Nueva York. Si alguien me lo hubiese dicho, no lo hubiese creído, ¿no? Directamente. Siempre hay esas personas que te encuentras en tu carrera que ven más allá de lo evidente, ¿no? Que son capaces de reconocer lo que traes, que son capaces de, a veces, ayudarte aunque duela, ¿no? Que eso también es necesario y te abren la vista, ¿no? Yo siempre digo que, viniendo, yo soy de Deusto, de un barrio de Bilbao, que viniendo de un sitio pequeño todo parece grande. Y esta gente que te encuentras, o tener gente en tu carrera, te ayuda a sentirte cómodo en ese escenario que sí que es un poquito más grande, pero en el cual tú puedes hacerlo muy bien, ¿no? Y yo creo que esas personas son tesoros. Puedo pensar, me den dos, tres a la cabeza a la que estamos hablando, que han sido fundamentales para que yo esté hoy aquí y ya tomo las decisiones que he ido tomando en mi carrera. Muy bien. Uno de los temas que me han, un poco viendo también tu currículum y tu labor actual, que me parece más sugerente, que quizá podemos sacarte ahí muchas ideas para, pensando sobre todo en estudiantes, en gente recién incorporada al mundo profesional, es que diriges ese proyecto del Talent Management and Development, un programa para donde, según cuentas, pues habéis detectado hasta 200 atributos que contribuyen a penalizar el talento. Entonces, también, antes lo comentábamos, antes de empezar, o sea, ha habido un cambio muy importante en el ámbito de los humanos, de hoy día lo que se valora es el talento, las personas. De esos atributos, evidentemente, no podemos tratar de los 200, pero, o sea, ¿qué identificas tú también por tu experiencia? ¿Qué elementos son como los que valorarías? Sí, esto es un poco, es una pregunta muy buena porque entramos en el mundo de cómo las funciones de recursos humanos se están empezando a sofisticar utilizando los datos que tenemos en la compañía. Generalmente, la función de recursos humanos ha sido un poco tradicional en cómo explotamos los datos que tenemos de las personas, más allá de lo obvio. Y ahora, con todo este boom de la analítica y del Big Data, hay aplicaciones muy sencillas en el área de recursos humanos que son realmente muy reveladoras. Estos son modelos que predicen la rotación voluntaria en la compañía. Entonces, y esto lo hicimos hace ya 8 o 9 años. Entonces, básicamente, lo que hicimos es, voy a hablar un poco técnico por dos segundos, construir una base de datos longitudinal, que se dice. Entonces, con más o menos 200 variables. Entonces, Sergio, que es el empleado, está en esta posición, con este nivel retributivo, vive en esta ciudad que está a tantas millas del centro de trabajo, reporta a este manager que tiene estos resultados, que a su vez tiene estos otros resultados. Un montón de datos descriptivos de quién eres, pero también en qué sabemos de ti en tu relación con la compañía, que montamos en un modelo y lo que básicamente luego hacemos es modelos regresivos. Entonces, vemos que elementos a nivel personal son o bien favorables a que te quedes en la compañía o pueden indicar un riesgo mayor que la media a que en los próximos 12 meses abandones la compañía. Lo bueno de estos modelos son dos cosas. El primero es que cada año son mejores, porque cada año les alimentas de más datos y ahora mismo ya utilizan inteligencia artificial, aprenden ellos mismos. Pero lo segundo es que te ayudan a personalizar, porque uno de los grandes riesgos en las compañías es cuando simplificas demasiado. Y dices, es que tengo un problema de compromiso en la empresa. Bueno, esto es tanto como no decir nada, porque al final son conceptos muy amplios en un grupo de personas muy amplio. Entonces, estos modelos lo que nos hacen es ayudarnos a decir que Sergio o cualquier empleado de esa compañía tiene una probabilidad más grande que el resto de abandonarla y es por estos dos, tres motivos. Puede ser que está entre el año 3 y 5 en su periodo en PepsiCo, que es donde sabemos hay un poco un valle en cómo la compañía es percibida. Puede ser que su manager sea un manager que ha tenido malos resultados en cuanto a liderazgo o de negocio. Y esto te ayuda a decir, uno, quiero hacer algo con ello y si quiero hacer algo porque quiero retener a este empleado, soy mucho más preciso en mis estrategias para conseguirlo. Efectivamente, el mundo, aquí tenemos en este campus de Madrid un máster de Big Data, tenemos por cierto un máster en Dirección de Personas y ahora empezamos otro también en Recursos Humanos y Digitalización. Entonces, el mundo de la digitalización ya se ve que está transformando todos los sectores. También este, claro, uno pensando en abstracto ve las grandes ventajas, también ve los riesgos, ¿no? Un primer riesgo, mano de obra sustituida, esto que se está hablando tanto, obra menos quizás no esparificada, sustituida por aparatos. Me contaban en algunos grandes despachos, ¿no? Me parece que los abogados somos, rompí a hacer un poco de corporativismo, ya se ve que valemos para todo y acabamos haciendo cualquier cosa con turistas. Pero, bueno, que en los grandes despachos ya se está utilizando también inteligencia artificial. Entonces, ese riesgo, ¿no? Por otra parte, el riesgo también de, bueno, se puede ver como un riesgo o como, ¿no? Claro, es decir, a mí me ayuda a seleccionar, eso excluye a muchos, a lo mejor también se puede ver como una capacidad de acierto. Y la otra faceta que te quería un poco más, puedes contar un poco más, en qué medida eso también sirve para perfeccionar la carrera, entiendo, ¿no? De la persona que trabaja, o sea, volviendo a insistir en la H, ¿no? De que esto ayuda mucho a la empresa y cómo ayuda también a la persona que trabaja en la empresa. No, el debate de la automatización es fascinante, ¿eh? Pero nosotros estamos viendo a nivel macro un par de cosas, ¿no? El escenario tan dramático de reducción de puestos de trabajo por automatización no se está materializando. O sea, la destrucción de empleos que se anticipaba es menor de la que se proyectaba hace 3, 4, 5 años y al mismo tiempo los nuevos empleos que se están generando son mayores de los que se pensaba. Desde un punto de vista neto de creación de empleo, las noticias son mejores de lo que pensábamos hace unos años. Lo que sí pone es más tensión en las empresas y, por tanto, en el ecosistema más grande, el cual universidades son una parte importante, es en cómo mantienes las habilidades y la formación de los empleados muy relevante. No, porque el paradigma de hace muchos años, que era el que cuando yo acababa la carrera, ¿no? Acabas la carrera, hacías un máster y, más o menos, mentalmente decías, bueno, yo ya estoy, yo ya sé lo que tengo que saber, ¿no? Bueno, me voy a ir a una empresa y, más o menos, en la empresa dos cosas. Había un modelo de lealtad a la empresa, la que te he establecido y consolidado en muchos países y luego el contenido de tu trabajo como que no cambiaba tanto, ¿no? Si estabas en una línea de derecho o recursos humanos, la que fuese la disciplina. Ahora todo esto está cambiando. O sea, ahora si piensas que tu formación se acaba con la carrera y el máster, tengo muy malas noticias para ti y esto no va a pasar. O sea, cada tres, cuatro años hay que reciclarse muy fundamentalmente. Eso es lo primero. El modelo de lealtad a una empresa, por lo menos en muchos países, está siendo puesto en cuestión. Pero yo creo que más importante, la variación que tu carrera va a tener en cuanto a contenido de puesto de trabajo va a ser muy, muy diferente. La velocidad de rotación de contenidos y habilidades es tan alta que va a requerir que empleados, otra vez, tengamos esa mentalidad y otra vez empresas y agentes como universidades, centros de formación públicos y privados, soporten ese ecosistema donde las habilidades, los contenidos, tienen que ser impartidos y actualizados con mucha más frecuencia. Y luego, al final, hablaremos un poco precisamente de la formación permanente, que como universidad no se interesa tanto. Pero antes, me gustaría, un poco deteniéndonos en el perfil profesional, no me gusta mucho la palabra éxito porque suena, pero bueno, éxito entendido no como el winner absoluto, sino como la persona que realmente está contenta en una empresa, hace su desempeño. Y entiendo que eso es el éxito, ¿no? Y quería preguntarte, primero, ha dependido de ti por ámbitos territoriales tan distintos como Europa, Latinoamérica, África. ¿Tú notas elementos comunes de las personas que o influye mucho en la procedencia? Vamos, sabiendo que es muy difícil hacer en las generales, ¿no? Sí, no, no, a nivel general, digamos, las compañías tienen una cosa buena, que es generalmente tienes una cultura de compañía más o menos definida y que apoyas y que soportas y que es visible, ¿no? Y esto es un gran ecualizador, ¿no? Da igual la oficina del mundo en la que entres, cuando decimos que en PepsiCo actuamos como propietarios de la compañía, ese lenguaje lo utiliza todo el mundo en todo el mundo, ¿no? Entonces, es muy reconocible. Ahora bien, ¿cómo ejecutivos o empleados en Japón piensan vis-a-vis gente en México, Brasil, Estados Unidos, España? Es muy diferente, ¿no? ¿Cómo dan feedback? ¿Cómo se relacionan con el conflicto? ¿Cómo piensan en su propia carrera? ¿Cómo hablan con sus jefes y jefas? Esto cambia mucho, ¿no? Y ahí es donde la empatía ponga una labor fundamental, ¿no? Y un poco ligando por la H, ¿no? La H de los recursos humanos, ¿no? Esto también es importante. Esta idea de hacer recursos humanos con foco en herramientas, estrategias y políticas es lo sencillo, ¿no? Este mundo no es tan complicado desde ese punto de vista. Aplicarlas a una persona, a un grupo de personas, a una situación con sentido común, con empatía, entendiendo lo que hay detrás, esa es la parte complicada, ¿no? Y ese es un poco el resto. Yo creo que también está bien y creo que también es tranquilizante, ¿no? Que hay que compatibilizar la digitalización y las herramientas con que al final la relación personal no se va a sustituir. En ese sentido, me ha llamado la atención, ¿verdad? Que sueles insistir en una característica o virtud, ¿no? Que el otro día precisamente también apareció por este campus, bueno, vino y tuvimos una sesión con él, con una suerte, el CEO de Celnex, ¿no? Una de las empresas que ahora está tan bien. Y él hablaba de lo mismo que tú hablas mucho, con frecuencia, que es de la humildad, ¿no? Antes lo citabas. Esto para uno de Bilbao, quizás los de Latinoamérica se pierdan ahí, pero para uno de Bilbao todavía tiene un mérito. No, ahora fuera de la broma, lo que te quería preguntar, la humildad, también hablan de flexibilidad. Esto son cosas que se trabajan, son cosas innatas. ¿Cuál es tu experiencia, no? Y cómo al final, o sea, parece como dos discursos, el discurso del algoritmo y el discurso de la humildad, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza esto? Estas características, es un poco de todo, Ángel. Al final muchas, la humildad, la flexibilidad, la curiosidad, el sentido común, muchas veces están muy relacionados con tu personalidad, ¿no? Y otra vez, siendo un poco estrictamente técnicos, a partir de los 18 o 20 años, a partir de ahí tu personalidad, la que sea, no cambia, a no ser que pasa a un episodio un poco drástico en tu vida, está muy formada, ¿no? Y hay gente que es más abierta, hay gente que es menos abierta, hay gente que es más empática, menos empática, que no es ni bueno ni malo, es tu personalidad tal como sea formado. Yo creo que hay dos elementos que son muy importantes. El primero es algo que tú no traigas de serie, que alguien te ayude a entender que no lo traes de serie, ¿no? Hay gente que no, es que no quieras ser empática, es que no tienes habilidad. Entonces, hay que ayudarlas a entender que, bueno, pues que esa parte la tiene que trabajar y hay mecanismos para trabajarlos, ¿no? Gente que no es empática de naturaleza puede aprender a escuchar, puede aprender a hacer muchas preguntas, ¿no? Para entender las otras perspectivas, ¿no? Entonces, son cosas que son trabajables, ¿no? Y en mi experiencia, si las trabajas y si eres muy honesto, dando feedback a la gente, se pueden modular. Nadie es perfecto. Si empezase a hablar ahora de todos mis errores y todas las cosas que no tengo, nos acabaríamos el tiempo, ¿no? Pero bueno, se trabaja. Esto es como un deportista élite, es como Nadal, ¿no? Cuando empezó de pequeño y empezó a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y a día de hoy, cuando él escucha las entrevistas y lo que te dice que sigue haciendo es trabajando, trabajando, trabajando. Tipo con un talento descomunal, ¿no? Pero con esa humildad de reconocer lo que tienes, lo que no tienes y ir practicando día a día. Y cuando tienes relación con colegas de otras empresas en este nivel, ¿ves con frecuencia este discurso? ¿O te parece que es algo que...? Depende. Un poco hay empresas con culturas diferentes y luego hay personas dentro de empresas también un poco diferentes. Yo creo que cada vez más hay más sentido común en las empresas. Y luego hay situaciones como la pandemia que acabamos de pasar donde yo creo que la gente toma perspectiva de las cosas, ¿no? Y toma perspectiva de que hay cosas más importantes, ¿no? A veces que los resultados de la compañía, que detrás de una compañía hay muchas personas, que detrás de personas hay familias, ¿no? Y cuando pasas por episodios como el que estamos pasando todavía, yo creo que las empresas, los ejecutivos, muchos por lo menos que yo estoy viendo, se humanizan. Y yo creo que esto lo debiéramos retener, ¿no? Un poco al hilo de muchas conversaciones que hay ahora acerca de qué hemos aprendido que es bueno en la pandemia, que tenemos que no podemos perder, ¿no? Y yo creo que ese elemento es importante y yo por lo menos cada vez lo oigo más y lo veo más. Y si... No, totalmente de acuerdo. Y creo que a veces conseguimos que esto no se olvide, ¿no? Porque luego la mente humana a veces es... La memoria es débil, ¿no? Pero es verdad que... Bueno, también por eso, porque yo creo que el ejemplo, tu ejemplo, ¿no, Sergio? Y de tantos otros van a ver que... Que en estos... A veces son cosas, podría decirle, contraintuitivas, ¿no? Yo creo que ese es un discurso muy claro en el ámbito de las empresas, lo que interesa a la persona. O sea, al final te va a ir bien si cuidas a la gente, ¿no? Pero bueno, a veces lo notas, lo puedes notar al final, ¿no? Entre tanto, ¿no? El riesgo, me imagino, de querer cuanto antes obtener resultados puede ser, ¿no? No sé si se podría decir, también con todas las limitaciones, y me disculpa que son preguntas un poco generales, pero como has pasado por tantos sitios, por tantos países, ¿qué notas dirías, no? Así, algunas, ¿no? Tampoco se trata de hacer el retrato robot de los profesionales que dan juego en una empresa, ¿no? Mira, pues hay una serie de cosas que son comunes, perfectamente creo que se podrían destacar. Yo te diría casi cinco, y hemos hablado un poco de ellas. La humildad, curiosidad, sentido común y aprendizaje. Esas son las cuatro que son claves. Añadir una quinta, que es gente que tiene habilidad de reírse de sí mismo. ¿No? Que no te tomas a ti mismo muy serio, ¿no? Esto ayuda mucho. Ayuda mucho tener un poco perspectiva, ¿no? De lo que hacemos y de lo que no hacemos y las cosas que son importantes. Pero sí, humildad y curiosidad que van muy de la mano y sobre todo cuando operas en entornos globales es imposible conocer, entender todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, esa humildad de decir yo sé algo, pero posiblemente no es suficiente. Escuchar, hacer muchas preguntas, entender, ¿no? Que va un poco ligado a la curiosidad. Sentido común porque los ciclos ahora son muy cortos, ¿no? Los ciclos de negocio, las crisis suceden, las oportunidades con un ritmo muchísimo más alto que 20, 30 años atrás, ¿no? Y dependiendo de dónde estás en la compañía tienes que reaccionar con sentido común, ¿no? Y esto sí que posiblemente nos enseñe, pero es muy valioso. Y luego, esta mentalidad de ser un estudiante de toda tu vida, ¿no? Que yo creo que es muy, muy importante, ¿no? El entender que al final el valor que tú traes para la compañía, para los que te rodean, incluso para ti mismo, pasa un poco por este aprendizaje que ahora mismo yo creo que ha de ser continuo, ¿no? Que, bueno, yo creo que todo el mundo lo dice, pero que yo creo que a veces es más importante, otra vez, por lo menos por gente como yo, que empezamos ya hace muchos años donde el paradigma era otro, totalmente diferente. Sí, me acordaba ahora cuando decías lo de reírse de sí mismo, no hay, Tomás Moro tiene una frase célebre que es buenísima, siempre me ha parecido, que es, dichosos a aquellos que saben reírse de sí mismos porque nunca se aburrirán, ¿no? Nunca, o sea, siempre van a tener motivos de felicidad, de alegría, ¿no? Y, bueno, y es cierto, ¿no? Que yo creo que esto, teniendo en cuenta que muchos de quienes nos están escuchando son estudiantes o gente que está en el mundo profesional, creo que es muy importante, ¿no? También saber que esto son carreras de fondo, que ni los éxitos primeros son concluyentes ni los fracasos primeros tampoco marcan, a veces marcan una trayectoria para bien, ¿no? A veces enseña más un fracaso a tiempo que, oye, en ese ámbito también de las características hoy día, como sabes, está muy de moda, lo que hay detrás quizá no es tan reciente, ¿no? Lo de las modas siempre tiene su punto lógico, que es algo que tiene su punto de peligro, pero que es la resiliencia, ¿no? y la capacidad de aguantar, no sé, también en esto cuánto, bueno, también veo que muchas empresas lo que están haciendo es, o sea, por una parte es cierto que la persona que se incorpora a trabajar tiene que tener aguante y a la vez también las empresas yo creo que sobre todo para retener talento hacen el esfuerzo, ¿no? Decir, bueno, a ver cómo se lo pongo más fácil, ¿no? No sé en esto, bueno, qué te parece si efectivamente es para el tanto. Hoy día, leí al otro día, claro, ahora me hace gracia porque los hombres somos un poco pendulares y hemos estado hablando mucho estos años de la psicología positiva, ahora están apareciendo libros diciendo ya está bien de hablar tanto de psicología positiva, hay que asumir que la realidad no es tan bonita, o sea, somos un poco tan bonita, pero bueno. Yo creo que cambia, a ver, la resiliencia yo creo que siempre ha sido importante, ¿no? Obviamente, en todo en la vida, es un buen atributo, es un buen músculo que tener bien desarrollado. Quizás hace años en el entorno empresarial había más la idea de capacidad y volumen, ¿no? ¿Cuánto trabajo podría ser capaz de generar en entornos donde trabajar muchas horas y con mucha presión era muy normal y todavía hoy es muy normal, ¿no? Y por ahí la resiliencia para gestionar ese volumen era importante. Yo creo que eso está evolucionando y ahora voy a hablar un poco de mi compañía, obviamente otras quizás es diferente. En nuestra compañía yo creo que ahora mismo la habilidad para gestionar actividad personal, profesional, cargas de trabajo ha mejorado exponencialmente, ¿no? La tecnología ayuda mucho, las propias compañías yo creo que nos hemos vuelto un poco más progresivas en ese aspecto. donde quizás la resiliencia entra en juego más es en esta idea de gestionar la ambigüedad porque las carreras son menos lineales, porque el futuro es menos predecible, ¿no? Y esto hay gente que a veces le genera mucha ansiedad, ¿no? Y tenemos que ayudarles a gestionar esa ansiedad. Gente que es muy resiliente que esto lo ve como un positivo, ¿no? Y les gusta y lo ven como algo de lo que aprender, pero hay otra gente que quizás no. Y yo creo que esa parte de la resiliencia va a ser importante porque otra vez yo creo que se va a hacer más grande más que lo contrario. Es una alegría, ¿no? Escuchar lo que contabas, ¿no? De la... Un poco una inquietud que yo noto aquí en los estudiantes de máster que tenemos en este campus que es la preocupación por la conciliación de la vida personal y profesional y lo veo no solo por supuesto en mujeres es muy normal pero cada vez más. Recuerdo, por ejemplo, en el máster de la abogacía una profesión tan exigente que tienen reuniones con coach con pequeñas reuniones de equipos con coach y me decía hace poco uno de los coach que tanto mujeres como hombres lo que les preocupa mucho ya ahora se están preparando para incorporarse al mundo profesional es esto, ¿no? Decir, oye, yo no quiero quiero aportar con mi trabajo quiero pero no pero yo tengo una vida personal por supuesto familiar tú alguna vez has dicho lo importante que ha sido para tu desarrollo profesional es tener el apoyo de la familia ¿no? O sea que... Correcto. Y a veces lejos de ver claro, la tentación de ver eso como una carga es... creo que es una tentación en que al final es... Sí, o sea, como comentábamos antes de la llamada en mi experiencia los modelos extremos no son sostenibles ¿no? O bien tu vida familiar o tu carrera profesional una de ellas no va a acabar bien si estás en un modelo extremo ¿no? Y si una de las dos no va a acabar bien algo no estás haciendo bien por definición ¿no? Por cierto, si tienes que elegir pon la primera la familia siempre porque familia solo hay una y empresas hay muchas que están bien ¿eh? Entonces, yo creo que otra vez volviendo a la perspectiva este punto es es importante muchas empresas no tienen condicionantes para para migrar a modelos más más favorables o sea, volvemos a la pandemia una de las cosas que hemos aprendido nosotros es que esta idea de lunes me levanto voy a la oficina igual tengo que coger el coche una hora llego y estoy quizás casi todo el día haciendo mails en la oficina no tiene sentido o sea, si lo piensas bien ¿para qué? ¿para qué gastas todo ese tiempo yendo a la oficina para luego estar con tu ordenador y hace poco anunciamos cómo estamos pensando en la compañía acerca del retorno después de que la pandemia esperemos acabe y en ese sentido vamos a darle a la gente total flexibilidad al final con la única excepción de que hay cosas que tienen que pasar en la oficina hay determinados cursos de trabajo determinados eventos determinados equipos donde el manager tiene que un poco fijar qué pasa en la oficina y qué no en ausencia de eso le vamos a dar a la gente la elección de elegir porque pensamos que genera valor en tres dimensiones para el negocio primero los negocios que tienen modelos más flexibles está perfectamente documentado son más productivos la productividad hacia arriba el compromiso hacia arriba el absentismo hacia abajo la rotación voluntaria hacia abajo eso siempre es bueno es bueno para el planeta no necesitas estas oficinas tan grandes no necesitas imprimir tanto no necesitas tomar el coche para ir a la oficina y luego es bueno para el talento no tanto el que ya tienes sino el que podrías acceder porque hemos estado muy limitados por nuestras propias decisiones si empiezas en familias con niños jóvenes padres y madres que tienen que educar a los niños que están más atados a la casa esta gente hace unos años quizás no eras atractivo para ellos pero con un modelo como el que queremos migrar pues de repente es una opción hay un montón de talento que ahora puedes puedes incorporar entonces es un win-win para todos otras industrias son un poco diferentes y quizás es un poco más complicado pero por lo menos en la nuestra yo creo que es la dirección a tomar si es una de las enseñanzas bueno la pandemia mi impresión es que nos ha enseñado dos cosas que parecen contradictorias y son complementarias una el valor de lo presencial no es decir de broma que un poco en serio que nunca he visto a los estudiantes venir tan contentos a clase lo peor que ha aquí hemos conseguido mantener la docencia presencial lo peor que podías decirle a una alumna o un alumno era mira te tienes que quedar en casa porque eres un contacto estrecho por una parte hemos valorado lo presencial por otra parte hemos visto que efectivamente hay muchas tareas que ya no tiene sentido para muchas reuniones quedar en Heathrow desde cinco países para ir a un hotel media hora y volverse pero como ves desde el punto de vista de la empresa claro también el reto de mantener una cultura corporativa con personas que yo estoy viendo ahora por ejemplo algunos estudiantes que empiezan sus prácticas en remoto bueno que complicado yo me pongo a lo mejor en mi falta de experiencia una persona claro que llegas el primer día te saludan tomas tu café te sientas por una parte esto como compensar lo que se pierde por otra parte esto como mantener también una cultura corporativa fuerte en remoto no sé esto si seguro que ya lo habéis pensado allí en Nueva York ha sido una ciudad especialmente golpeada al menos Manhattan por el COVID que nos puedes contar de esto sí lo primero es que la gente no nos está pidiendo más remoto la gente nos pide flexibilidad cuando hemos hablado y hemos hablado mucho con ellos antes de diseñar cómo vamos a volver no es que te digan no no yo quiero cuatro días cinco días en casa lo que la gente dice es yo quiero elegir es un poco lo que decías hay gente que venir a la oficina la gente quiere venir a la oficina ¿por qué? porque echan de menos a los colegas porque porque hay cuando tienes que crear por ejemplo cuando tienes que innovar los entornos físicos todavía son más productivos que los entornos remotos hay un montón de cosas que todavía van a pasar a la oficina y la gente quiere que pase en la oficina ahora quieren un poco que les des la autoridad que les empodere para tomar decisiones que les ayude a conciliar un poquito mejor ¿no? y haciendo lo que hicimos es tomamos dos vías para diseñar un poco dijimos vamos a hacerlo muy sofisticado ¿no? y casi tomamos todo el catálogo de tipos de puestos que la compañía y un poco en el laboratorio les asignamos lo que pensábamos nosotros en base al contenido de sus puestos que debía ser un mix remoto y en la oficina ¿no? y eso nos daba un dato X y al mismo tiempo luego tomando sitios reales por ejemplo este estudio lo hicimos en Barcelona donde tenemos una oficina relativamente grande le preguntamos a la gente abiertamente ¿tú qué quieres hacer? cero días uno días dos tres cuatro cinco ¿no? y curiosamente los dos los dos métodos el más científico y de laboratorio y el más de andar por casa de dime qué quieres hacer más o menos arriban a la misma conclusión que es de media más o menos la gente quiere estar en la oficina dos dos días y medio un poco ¿no? con lo cual la oficina sigue siendo relevante ¿no? y como lo explicamos nosotros es con las cuatro C's ¿no? en inglés es collaborate connect celebrate and create create, collaborate connect, celebrate ¿no? son los cuatro roles de la oficina creas conectas colaboras y celebras ¿no? para eso tienes que hacer un par de cosas bien tienes que ayudar a la gente a tomar decisiones en base a vale como si ahora yo soy un manager con este equipo como tengo decisiones de qué pasa una oficina y qué no tienes que evolucionar la oficina ¿no? el layout de la oficina va a cambiar no vamos a tener desks van a ser áreas de colaboración cerradas o abiertas la tecnología tiene que cambiar porque vas a tener más gente que vas a conectar con gente en la oficina desde casa ¿no? entonces eso eso ha de ser un poco diferente ¿no? y otra vez volviendo a los datos vamos a utilizar mucho los datos ¿no? ahora mismo hemos sido capaces en la pandemia de entender cómo la gente ha trabajado cuántas horas cuántas reuniones con quién las redes cómo evolucionaban eran más grandes más pequeñas a frecuencia ¿no? y ahora vamos a poder hacer lo mismo con la gente que vuelve a la oficina y podemos conectar esas maneras de trabajar con los resultados que nos importan ¿qué resultados nos importan? el nivel de compromiso el nivel de rotación el nivel de desempeño de los equipos entonces ¿qué podemos aprender de todas esas cosas? que yo creo que habrá un campo de aprendizaje de los recursos humanos brutal ¿no? hoy estamos llegando al final de nuestra parte porque estoy echando de vez en cuando un ojo al chat y está que arde con muchas preguntas a ver si podemos luego tener pero me gustaría dedicar una parte final a lo que hablábamos el live law learning en la formación permanente bueno ahí estamos todas las universidades ahora mismo también dándole vueltas a cuál es el modelo a mí no me claro soy universitario ¿no? y no me gusta a veces dice no esto la universidad tiene que hacer lo que dice la empresa digo bueno si en parte a la vez oye yo no la universidad da lo que da la universidad y la empresa da lo que da la empresa cuando alguien dice no es que hay raya yo en vez de estudiar en una universidad voy a estudiar en una empresa digo mira yo no sé si te lo recomendaría a alguien a quien quiera porque vas a estar un poco vendido a esa empresa entre comillas bueno estas son algunas reflexiones que a veces pero no sé ¿qué te parece? o sea parece claro ¿no? que hay que recibir formación en los objetivos de 2030 pues la Unión Europea se propone que el 70% de los adultos reciban formación anual yo creo que que bueno más allá de lo que se programe la realidad se impone que es que tú necesitas como ves el papel de la empresa como ves el papel de la universidad entiendo que hay hueco para todos y que debemos dar cosas posiblemente distintas si a veces yo digo si yo juego a dar a ser una empresa pues soy prescindible ¿no? tengo que pensar que puedo dar yo que que no puedo dar una empresa ¿no? bueno yo creo que hay primero yo pienso que niveles de aprendizaje altos niveles culturales altos en cualquier país del mundo debería ser la prioridad número uno de cualquier gobierno o cualquier entidad que se dedique que siga a este campo porque nos hace sociedades mejores punto yo creo que hay un rol para todos y creo además que es bueno que cada uno aporte su grano de arena quizás un poco diferente aunque sí que creo que que el mundo nos llevará a mayor integración entre entre las entidades educacionales públicas o privadas y el mundo de la empresa yo creo que que esa esa relación ha de ser muy muy fluida ¿no? también poniendo tensión ¿no? porque obviamente la empresa lo ve desde un punto de vista y la universidad lo ve también desde otro y no son no son ni buenos ni malos son diferentes y la tensión es productiva yo creo que la universidad es un hito fundamental mayor dato que el mío personal yo creo que soy mucho mejor persona por los por los cinco años que que estudié en la universidad de Justo que me dieron o reforzaron una serie de valores que me dio una lógica de pensamiento que me abrió la mente que me hizo un 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 ciudadano y un futuro profesional con unos principios mucho más sólidos ¿no? más allá de lo que aprendí de derecho que posiblemente se me ha ido olvidando durante los años ¿no? pero cómo soy como persona y cómo me comporto y pienso como profesional en gran medida pasó por los cinco años que pasé en la universidad ¿no? y yo creo que eso hay que hay que reforzarlo aún más todavía porque esto es un poco la base ¿no? el resto de los contenidos lo que está en un libro siempre se puede aprender ¿no? y ahora mismo que como cambia más pues habrá que seguir leyendo muchos más libros ¿cómo cómo piensas en ti mismo en tu carrera en tu familia eso es un es un es un núcleo que es más importante y que cambia menos por definición ¿no? ¿cómo va cómo va a ser la relación entre la empresa y el mundo educativo? pues como decía como como los contenidos las maneras de hacer negocio van a van a seguir evolucionando tan rápidamente la empresa tiene que ayudar a la universidad a ofrecer educación relevante que facilite a los alumnos ¿no? el interés en el mercado laboral ¿no? y al mismo tiempo yo creo que la empresa ha de convertirse en un mayor contribuyente de contenido ¿no? porque al final nosotros invertimos mucho mucho dinero en hacer determinadas cosas bien cosas que en algunos momentos debían estar incluidas en los programas formativos de las universidades los posgrados etcétera ¿no? al mismo tiempo las universidades dedican mucho dinero a investigar ¿no? y eso también a veces son cosas que no ves en el mundo de la empresa ¿no? y por ahí también nos tenéis que ayudar a nosotros a abrirnos la mente a cosas que veis que puedan pasar y que sean relevantes para nuestros negocios ¿no? todo este toma y daca entre los dos grupos yo creo que van a hacer el ecosistema total mucho más fuerte y creo que es fundamental Muchísimas gracias Sergio creo que hay muchas preguntas y quizá a lo mejor ya es que Ana si te parece que vayas transmitiendo las que den tiempo ¿no? y pidiendo disculpas por adelantado a las que no podamos atender que seguro que hay muchas efectivamente es que ha habido muchísimas preguntas no solo las que ya nos habían llegado previamente sino las que han ido poniendo en el chat yo he intentado separar un poco como en tres tres bloques y así aunque no no lleguemos a contestar a todas al menos algunas de refilón ¿no? entonces los tres bloques este primero bueno para empezar muchísimas gracias por la conversación que habéis tenido ha sido interesantísima y además había muchos comentarios no solo preguntas sino que también ha habido muchos comentarios en el chat agradeciendo pues lo cercanos que habéis sido que ha sido una gozada entonces en el primer bloque preguntan mucho sobre el tema del home office de trabajar desde casa habéis hablado de flexibilidad que no está no está reñida con la productividad pero bueno había varias preguntas desde desde cómo hacer para que la la gente que tiene más años de experiencia o bueno mayor edad vea que estar en casa no es menos productivo y la gente joven vea que estar en la oficina tampoco es una pérdida de tiempo han hecho así como una pregunta concreta no sé si tenéis algún consejo yo casi te diría que hay dos cosas y son un poco diferentes todos tenemos nuestros mitos en la cabeza si me quedo en casa no voy a trabajar y si voy a la oficina voy a ser tremendamente productivo muchos de esos mitos los puedes explicar muy bien con datos y otra vez la pandemia nos ha dado mucha capacidad de generar datos de cómo la gente ha trabajado de ser productiva compararlos con antes de la pandemia y por ahí por lo menos en nuestra compañía yo creo que ahora mismo todo el mundo entiende un pelín mejor cómo realmente son las cosas más allá de mi propia opinión opinión personal dicho todo esto otra vez es un ámbito que es tremendamente personal la circunstancia de cada uno de su familia de donde vive es tremendamente diferente con lo cual siempre hay un punto que es tú y yo íntimo de qué me funciona a mí que puede ser muy diferente a lo que le funcionan a otros y diseñar estos modelos que sean capaces de compaginar lo que tú necesitas como empresa para hacer tu negocio para que culturalmente te mantengas un estándar pero al mismo tiempo que diferentes realidades se vean reflejadas yo creo que ese es el sweet spot que tenemos que todos aspirar también preguntaban por el contacto humano cuando estamos trabajando desde casa que cómo habéis conseguido mantener y cómo en esa flexibilidad que puede haber cómo mantener ese contacto humano lo hemos hecho es curioso esta es una buenísima pregunta y casi no tenemos tiempo pero ha habido varias cosas muy buenas yo creo la primera es que curiosamente a veces hemos conocido más a alguien a través de la pantalla que cuando está en la oficina ¿no? ¿por qué? porque pues no sé me llamaban y un día estaba en el salón otro día estaba en mi habitación otro día estaba en el jardín la gente ve tu casa esto parece una tontería pero no lo es y luego el perro se te mete luego el niño viene y dice hola y de repente hemos conocido más a la gente de lo que les conocíamos a veces en la oficina yo creo que la gente se ha abierto todos en algún momento de la pandemia lo hemos pasado mal todos en algún momento dices esto es una lo que sea el adjetivo que tienes en la cabeza ¿no? y nos hemos venido un poco abajo y yo creo que la gente por lo menos mi equipo y la gente con la que yo estoy en contacto les he visto mucho más abiertos a reconocerlo y yo creo que esto es bueno ¿no? este sentido de ser más vulnerable yo creo que está bien y luego hemos hecho bueno dismitificar un poco lo que es el zoom ¿no? porque la primera parte de la pandemia todos veníamos vestidos como si estuviesse en nuestra oficina ¿no? con la chaqueta como ángel ¿no? muy elegante al de unos meses ya era todo una camiseta todo el mundo ya se relajó un poquito la gente empezó a organizar cosas oye vamos a tomar una cerveza a final del día por zoom ¿no? y bueno esto ha ido ha ido ayudando también un poco ¿no? y luego la última era que yo creo que es muy bueno es el el zoom o Webex o que sea que utilizáis democratiza las reuniones y la comunicación ¿no? no es como antes cuando ibas a una sala de reuniones y a a la mesa en un lado de la mesa siempre estás a silla donde se sienta el CEO nadie se sienta ¿no? y tú te sientas luego todo el mundo le habla a este señor y tal en zoom o en Webex o lo que sea que o Google Meet todo el mundo tiene su casillita ¿no? entonces se democratiza mucho la conversación la gente realmente por lo menos nosotros hemos visto que está mucho más abierta a dar su opinión a no ser tan jerárquico y es una cosa buena ¿no? que ha traído que ha traído un poco todo esto eso no lo había pensado perdón quizás Sergio no sé si también un reto tanto para las personas como para las empresas es aprender a teletrabajar también o sea de horarios de organización de no pedir o sea que eso bueno yo creo que en la pandemia hemos hecho lo que hemos podido todos hemos aprendido hemos trabajado tres veces más por lo menos y eso habrá de alguna manera que 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 evitar que se convierta ¿no? en estar en casa significa que trabajo a cualquier hora del día sí el tema de los horarios yo creo que eso sí que también nos ha afectado bastante sí bueno ¿alguna otra pregunta que hacen? el segundo bloque no era este regreso bueno también hablaban de cómo volver al regreso a la oficina pero ya has comentado de ese tema con lo cual yo creo que el home office lo hemos tocado ya preguntan también se nota que nos escuchan también bastantes alumnos y antiguos alumnos que están comentando su carrera en recursos humanos y algunos nos preguntan bueno aquí igual me puede contestar más Ángel la importancia de habéis hablado de reciclarse y de seguir estudiando y seguir formándose pero la importancia en los perfiles de recursos humanos de tener un máster en recursos humanos bueno yo creo que una voz más autorizada es Sergio porque es el que luego contrata a las personas pero no lo hablábamos antes ¿no? yo para mí es un mundo que ahora estoy conociendo un poco más y veo que sí veo que antes quizá estaba también lo decía Sergio ¿no? era algo a lo que se llegaba desde vías muy distintas ahora hay grados incluso y másteres yo me parece lo que veo aquí es que es muy buen comienzo para personas que acaban una carrera en ámbitos muy distintos ¿no? hablábamos antes psicología de derecho y que quieren entrar también creo que es un buen sistema al revés para personas que vienen de otro ámbito y que de pronto tienen que reciclarse y ese otro tipo de programas más executive ¿no? que te dan tú conoces muy bien la empresa porque has estado en cinco departamentos pero justo lo que no has tenido es una formación de recursos humanos pero Sergio tú seguro que tienes también totalmente de acuerdo yo creo que la función de recursos humanos se ha evolucionado muchísimo ha acelerado mucho en cuanto a sofisticación ¿no? en los últimos 20 años ¿no? con lo cual hacer algún tipo de programa intensivo en los años más formativos de tu carrera yo creo que es que es es importante o por lo menos tan importante como conocer el mundo de la empresa bien yo creo este es otro consejo que me gusta siempre a los estudiantes que quieren generar recursos humanos la gente que sigue generando recursos humanos es muy exitosa cuando conoce muy bien cómo funciona en la empresa ¿no? cómo la empresa genera valor cuál es la cadena de suministro cómo funciona tu cuenta de resultados entonces tener este doble mundo donde eres consciente que tienes que conocer el nivel empresarial muy muy bien y a la vez profundizar en los recursos humanos yo creo que es la combinación correcta por lo menos en estos años formativos donde hay más inversión en formación quizás que todavía acelera la carrera profesional Otra cosa que me preguntaban es como hay alumnos y antiguos alumnos que nos están oyendo de Chile nos decían que en Chile quizás estaba menos desarrollada el área de recursos humanos en México nos decían también que normalmente en recursos humanos estaba gente de psicología y de administración no sé si tú como lo has llevado a nivel global lo llevas a nivel global si les puedes dar algún consejo sobre este tema Sí nuestro negocio en Chile es un poquito pequeño nuestro negocio en México es bastante grande tenemos un negocio de 45.000 personas y unos 5 billones de ventaneta y tenemos un equipo de departamento grande y muy competitivo mi experiencia en México no es que la función de recursos humanos no esté tan desarrollada como en otros sitios casi diría que lo contrario hay muy buenas y más allá de PepsiCo hay muy buenas empresas en México que yo creo que hacen recursos humanos de una manera muy competible Perdón es que igual me he explicado mal Sergio hablaba en Chile menos desarrollado y que en México era más talento de psicología y de administración perdón porque mezcló las dos y me he hecho el lío No, no, no he sido yo me he convertido en la respuesta Volviendo a Chile otra vez es un mercado más pequeño obviamente menos población hay buenas escuelas mi experiencia en Chile otra vez y yo creo que un poco que la cultura de recursos humanos va un poco marcada por el tipo de entidad en la que trabajas si pienso otra vez en nuestro apartamento de recursos humanos de Chile que es un poco más pequeño que el que explicaba en México no veo que tengamos que bajar ningún estándar porque el nivel de capacitación sea diferente ahora bien la cultura de nuestra empresa es una donde los estándares son más consistentes y ayudamos a desarrollar a los profesionales con lo cual entiendo que puede ser que haya menos vías porque es un país más pequeño y obviamente en empresas grandes también es un poco más pequeño pero no creo que sea imposible el hacer la función y entender la función de una manera progresiva Vale otras preguntas que nos hacen es respecto a la comunicación interna tan importante en el área de recursos humanos y también en el tema de la lealtad y cómo retener el talento evitar las rotaciones Bueno no sé por cuál empezar la comunicación interna muy relevante obviamente cuanto más transparente mejor en esto cuanto más transparente y más normal y digo esto por dos cosas primero porque a veces hay mucha comunicación hay mucho ruido pero hay poco mensaje en las empresas y se utiliza este lenguaje muy grandilocuente que nadie entiende y yo siempre digo que en las empresas debiéramos ser no tenemos que ser los más populares tenemos que ser los más honestos y yo creo que trata a la gente como adultos y darles la información que necesitan cuando la necesitan es tremendamente importante eso en la parte de comunicación la otra parte la pregunta era el tema de la lealtad y de retener el talento de evitar las rotaciones vale esto otra vez es es muy amplio porque hay un componente tremendamente individual de lo que es importante para cada persona y luego de las cosas que tú prometes a la gente cuando cuando la contratas porque esto pasa mucho vas a vas a ferias de empleo y bueno y empiezas a explicar tu compañía y fíjate que somos muy divertidos somos muy guapos hacemos mucho dinero bueno vendes esta historia de éxito para atraer al talento que a veces no es no es enteramente cierta entonces hay una parte de ser muy honestos cuando contratas qué tipo de compañía soy yo y explicarlo bien en detalle y luego ser muy consistentes que lo que le has contado al talento es lo que realmente el talento se encuentra y si dices que vas a dar oportunidades de desarrollo pues que tu movilidad interna sea muy atractiva que si dices que te voy a entrenar no te preocupes que tu inversión en departamentos de training sea relevante que oye que somos muy informales y muy guays pues oye que no tengas que venir con una corbata y un traje todos los días porque no porque está bien ser más informal es el ser muy muy consistentes entre lo que haces tu marca de compañía tu marca de empleador y lo que la gente vive cuando pasa por la puerta yo creo que es que es la clave me preguntan además de hemos hablado antes habéis hablado de las de las cualidades que debe tener una persona que en general aquí me preguntan en particular alguien que quiere trabajar en recursos humanos si repetimos las mismas honestidad humildad curiosidad reírse de sí mismo no tengo ninguna duda de que sí pero si si quieres añadir algo más para el caso de los de las personas que quieren trabajar en recursos humanos no yo creo que si tienes estas cualidades ya tienes mucho ganado casi por por hacer un poco broma con ello te diría que te tienen que gustar las personas no parece una parece una tontería pero a veces te encuentras con gente que es como si a un doctor no lo gustas con los pacientes dedicar a otra cosa tienes que tener un interés genuino por las personas cuando hablabas antes de que hay cosas que uno no lleva de serie por ejemplo la empatía sería una cosa básica en recursos humanos por supuesto yo no sé luego tú tienes más experiencia pero efectivamente hay gente que su ámbito de trabajo es la hoja Estel que es maravillosa la domina y luego yo a veces en mi experiencia no quiero ni pensar en una empresa de 275.000 y a veces creo que esto está cambiando también pero que a veces los recursos humanos son gente que encima tienen que aguantar los enfados que a veces se va allí cuando hay problemas que muchas veces haces cosas muy bonitas y hay poco eco y otras veces cuando algo oye no me he enterado de esto no se me ha comunicado esto o mi nómina falta un euro lo que puede o sea que hay una resiliencia especialmente relevante bueno hay muchísimas preguntas más pero yo creo que terminaría teniendo en cuenta nuestro público terminaría con la pregunta de algún consejo para todos estos jóvenes que empiezan ahora en su vida laboral y que se están encontrando con una bueno pues con ciertas dificultades que no han podido realizar en muchos casos prácticas como les hubiera gustado como decía Ángel antes de no hacerlas presenciales con lo cual eso quizás también les ha dificultado más la inserción laboral no sé si les podría dar algún consejo bueno casi te diría dos cosas una es la recuperación que estamos viendo a nivel económico va a ser muy importante o sea que yo creo que diferente a otras crisis a del 2008 la salida de esta crisis va a ser mucho mejor con lo cual esperemos que eso se materialice a nivel de empleo joven que creo que es bueno yo a lo que digo siempre la gente cuando sale de la universidad es que tengan la apertura de miras la vida ya te especializa la vida ya te lleva luego a sitios al principio hay que ser esponjas hay que estar abierto hay que conocer hacer y luego y luego ya decidir entonces bueno a la que entráis en el mercado laboral ir con esa actitud y y bueno al final os irá bien si yo si en la misma línea recuerdo siempre decía en primera carrera de derecho tenía un amigo que ya quería ser notario tu padre era notario pero no es lo normal lo normal es que bueno que la vida te va llevando y que yo que que tengan entiendo que cuando es tu primer trabajo y tienes 22, 23, 24 años quieres resultados ya que te hablen a largo plazo pues es pero bueno que al final esto como se ve en la carrera de Sergio son carreras de largo de fondo que ha dado mucho tiempo que no pasa nada por perder etapas a veces hay que estar pensando en el y que a veces aprende que se aprende más de a veces de un buen tortazo vamos mejor no dárselo pero bueno como la vida va a haber que dárselo o sea que que también que la actitud hace mucho no es todo evidentemente pero yo creo que la actitud hace mucho que bueno pues nada no sé si luego podréis ver los comentarios que está haciendo la gente porque la verdad es que ha sido una gozada escucharos un placer que os hayáis conectado lunes por la mañana lunes por la tarde Ángel tú desde aquí pero os lo agradecemos muchísimo todas las 12 universidades que estamos organizando estos diálogos para nuestros alumnos y antiguos alumnos simplemente antes de despediros recordar a la gente que le llegará una encuesta de tres preguntas muy muy breves para ayudarnos en futuros diálogos y jornadas que organicemos y de nuevo daros las gracias a los dos ha sido un placer teneros hoy con nosotros Gracias a vosotros ha sido un privilegio poder compartir estos momentos con vosotros y si había alguna pregunta que no se ha contestado me podéis localizar en LinkedIn podéis mandar mensajes y me comprometo a contestar a todo lo que se haya quedado en el cintero También muchísimas gracias muchas gracias Sergio gracias Ana y a mí me da pena porque veo montones de preguntas realmente hay muchísimas preguntas Muchísimas gracias a todos gracias a todos los que nos han escuchado hoy gracias